Amigos de noticias de hoy, te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal. Te pedimos que participes en la caja de comentarios. Sin más demoras, comenzamos. Donald Trump no menciona de Santin en el mitin de Florida. Su mirada semanal a los últimos desarrollos, rumores y especulaciones de la próxima carrera por la Casa Blanca. El expresidente de los Estados Unidos, el republicano Donald Trump, alcanzó todas las notas altas en un segundo mitin de estilo de campaña desde que dejó la Casa Blanca. Donald Trump, en la corte en el recinto federal de Sarasota, en el sureste de Florida, frente a una multitud entusiasta y ruidosa, apuntó a su sucesor, el presidente Joe Biden, mientras destacó los problemas de la delincuencia y la migración. Donald Trump denunció que nuestras calles están siendo tomadas por viciosos matones y criminales sedientos de sangre y afirmó que nuestra frontera está siendo borrada ante nuestros propios ojos. La semana pasada, después de que celebró su primer mitin, después de la presidencia en Ohio, Donald Trump el sábado por la noche también destacó las guerras culturales, argumentando que la teoría de la raza crítica está siendo empujada por las gargantas de nuestros hijos en las filas de nuestros ejércitos y se centró en las batallas políticas por los derechos de las personas transgéneros, enfatizando que a los hombres se les permite jugar en los deportes de mujeres, es tan injusto, tan loco. También se burló una vez más de una posible carrera presidencial en el 2024 para intentar regresar a la Casa Blanca, diciendo que estamos mirando las elecciones más que mirándolas, lo que provoca víctores de la multitud. Y el expresidente criticó a los fiscales de la ciudad de Nueva York por su decisión del jueves de acusar a la organización Trump y su director financiero por cargos de fraude fiscal y conspiración, calificándolo de mala conducta fiscal. Pero hubo una omisión fragante en el discurso de aproximadamente 90 minutos del expresidente, en el Sunshine State no mencionó a su aliado y compañero republicano, el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Mientras gritaba y destacaba a muchos de sus aliados políticos de Florida, Donald Trump se mantuvo callado sobre DeSantis, que no asistió al mitin, mientras que Donald Trump estaba en Sarasota. El gobernador se quedó en Surside, en la costa atlántica de Florida, mientras asistía a los servicios para las víctimas del horrible colapso de un condominio. La oficina del gobernador dijo que DeSantis quería asistir al mitin, pero decidió, en medio de la tragedia en Surside y el eminente huracán que se dirige hacia Florida, no asistir al mitin. Habló con el presidente Donald Trump, quien estuvo de acuerdo en que fue la decisión correcta, porque el deber del gobernador es estar en Surside, dijo la secretaria de prensa de DeSantis, Kristen Pusher. En una entrevista con Newmex antes de su mitin, Donald Trump le dijo al gobernador que no asistiera. DeSantis, un congresista conservador que fue elegido gobernador de Florida por un estrecho margen en el 2018, gracias en parte al apoyo de Donald Trump, ha visto aumentar su postura entre los votantes republicanos en Florida y en todo el país, gracias en gran parte a su dirección de su estado en medio de la pandemia del coronavirus y su combativo rechazo a las restricciones de COVID-19. Eso alimentó las especulaciones sobre posibles ambiciones nacionales y una posible nominación presidencial republicana en el 2024, dirigida por DeSantis. Y DeSantis superó recientemente a Donald Trump en una encuesta de 2024 en una reunión conservadora de Colorado. Eso eventualmente podría poner a los dos aliados en un curso potencial de colisión. DeSantis y su equipo político arrestaron importancia rápidamente a las acusaciones sobre cualquier tensión entre el gobernador y el expresidente. Helen Aguirre Ferrer, la directora ejecutiva del Partido Republicano de Florida, que anteriormente se desempeñó como directora de comunicaciones del gobernador, rechazó enérgicamente el jueves un informe de que la oficina del gobernador había pedido a Donald Trump y su equipo que cancelara la manifestación a raíz del edificio colapsado. Enfatizó que el gobernador apoya completamente el mitin y enfatizó que es absolutamente falso que haya una ruptura entre DeSantis y Donald Trump. Donald Trump hablará en el CPAC. Es probable que el expresidente vuelva a ser el centro de atención nacional el próximo fin de semana, ya que es el orador principal del domingo 12 de julio en el último día del evento de la Conferencia de Acción Política Conservadora, CPAC por sus siglas en inglés, que se llevará a cabo en Dallas, Texas. Donald Trump pronunció su primer discurso posterior a la presidencia a fines de febrero mientras hablaba en la Conferencia de Acción Política Conservadora, CPAC, en Orlando, Florida. El expresidente también estuvo en los titulares la semana pasada, ya que se asoció con el gobernador Greg Abbott de Texas. Los dos líderes republicanos apuntaron a las políticas de inmigración de Biden mientras realizaban un evento en una parte inacabada del muro fronterizo a lo largo de la frontera entre los Estados Unidos y México. No dan envía tropas de la Guardia Nacional a la frontera. La gobernadora de Dakota del Sur, Kristen Nunn, anunció la semana pasada que enviaría 50 soldados de la Guardia Nacional desde su estado de Texas para ayudar a asegurar la frontera. Nunn, un político conservador y aliado del expresidente, es visto por los expertos como un posible aspirante a la Casa Blanca en el 2024. Pero la medida de los gobernadores atrajeron más atención por los informes confirmados por su oficina del despliegue de las tropas de la Guardia en Texas, que estaban siendo financiados por una organización sin fines de lucro de un megadonante republicano. Las tarjetas de Biden Scott se llenan. Los expertos también ven al senador Reed Scott, presidente del comité senatorial republicano nacional como un potencial contendiente presidencial republicano en el 2024. Y dos anuncios durante la semana pasada solo encenderá más especulaciones en torno al ex gobernador de Florida. El partido republicano del condado de Polk, Iowa, anunció que Scott presentará su cena Lincoln el 31 de julio. Será la segunda parada de Scott este año en Iowa, en el estado cuya asamblea electoral de inicio al calendario de nominaciones presidenciales. Y el partido republicano de Belna County, New Hampshire, alentó que el senador encabezará su cala de recaudación de fondos el 21 de agosto. New Hampshire, durante un siglo celebró las primarias de la carrera para la Casa Blanca y durante los últimos 50 años ha ocupado el segundo lugar en el calendario de nominaciones, seguido de Iowa. El plan de Skristen para rescatar a los republicanos. El ex gobernador de Nueva Jersey, Chris Skristen, quien se postuló para la nominación presidencial republicana en el 2016 y está considerando otra candidatura en el 2024, publicará un nuevo libro en el 16 de noviembre. El título, Rescate Republicano, salvando al partido de los negadores de la verdad, los teóricos de la conspiración y las peligrosas políticas de J. Biden. Tribson, un brazo conservador de la editorial Simon & Schuster, está lanzando el libro. Cotton y Glass le hacen reflexiones. El senador, Tom Cotton de Arkansas y otro candidato presidencial republicano potencial, estuvo en Iowa la semana pasada para ayudar al partido republicano estatal a recaudar fondos. Cotton, un veterano de la guerra de Irak, se asoció con un evento en Sea Center con el senador Chuck Glassley de Iowa, de 87 años, quien aún no ha anunciado si se presentará a la reelección el próximo año. Si bien no se hicieron noticias en el 2022 o en el 2024 en el evento, los dos senadores llamaron la atención por participar en el concurso de flexiones. Mientras estaban en el escenario, Glassley alentó a Cotton a unirse a él e intentar 22 flexiones en honor a los 22 veteranos que se suicidan en promedio cada día, dijo. Entonces él y yo haremos 22 flexiones, dijo Glassley, frente a aproximadamente 200 habitantes de Iowa. Somos, bromeó Cotton, de 44 años. Bueno, tengo 87 años, así que tienes que darme un poco de libertad, dijo Grassley. Luego, los dos hicieron 22 flexiones cara a cara, como contó el otro senador republicano del estado, Johnny Ernst, de 50 años. Eso es todo por ahora. No olvides dejar tu comentario y suscribirte. Hasta el próximo video.